Bueno, me encuentro con René Cetimi de la cabaña Laguna Chica, bueno, muy contento porque es la primera vez en toda su historia como cabañero que gana el gran campeón en Villa Bordeaux 2020, así que bueno, me imagino que René debe tener mucha emoción, a pesar de que no lo demuestra mucho en su cara en este momento, pero por adentro va a estar muy emocionado, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, lo esperaba el premio. Bueno, le tenía muchas veces a este borrego, desgraciadamente no ha habido una competencia más nutrida por esta pandemia que estamos pasando, pero es un animal digno de mostrar, un animal digno de la raza córridas. Como usted bien dijo, no hubo una gran inscripción, pero el jurado y las autoridades que están acá, están remarcando que como siempre Bordeaux, a pesar de que este año tiene poca cantidad de animales, los pocos que vinieron tienen un nivel muy, pero muy bueno. Sí, sí, en Corre de Bahía Blanca es el de máximo nivel en la República Argentina y diría que podríamos competir con los países vecinos. Sería un orgullo para nosotros poder equiparar nuestros animales con los demás. Creo que el buen Corre de Sudamérica está en Bahía Blanca. René, cuénteme este borrego gran campeón, algunas características, cómo lo crió, y qué es lo que nos puede contar este animal. Bueno, este animal, la mamá es una oveja de la cabaña y tuve la suerte de que un amigo mío le encargué yo, un hijo de importado del sur, cuando la exposición de Río Gallego y me compró el padre allá en Río Gallego, así que este animal es la primera producción de ese padre y ya lo hemos probado con distintos tipos de madres, así que ya lo tenemos ubicado en la línea que tenemos que usarlo. ¿Qué peso y qué edad tiene de haber nacido? Bueno, este animal es de junio, de mayo del 2018, o sea que hoy tiene 12 y 16 meses. ¿Y peso? Peso, este... aquí en Bahía Blanca debe estar en los 155 kilos el borrego. Bueno, y un excelente padre que seguramente van a salir un montón de animales de primer nivel. Sí, este animal de no venderse en una cifra medianamente que se le haga justicia vuelve a la cabaña y se va a usar en la cabaña y hay pedido de semen de este animal desde Perú, así que no nos molesta en no venderlo. Porque este es un animal muy mejorador, es un animal muy profundo, por eso tiene los kilos que tiene sin estar cedido de peso, con una cabeza clasuda y un andar muy suelto, muy abierto el animal, es un animal muy mejorador. Se va a usar, si no se vende bien, queda en la cabaña. Y le quiero preguntar cómo analiza este año comercialmente para el que se lo vino. Muy malo, muy malo porque estamos todos dependiendo de una pandemia, no dependemos del trabajo, no dependemos de la producción. Tenemos que dejar un poquito, cuidarnos, sí, pero tenemos que seguir produciendo y tenemos que salir a hacer las cosas porque nadie nos va a venir a solucionar los problemas si no producimos. ¿Y a qué se debe que se frenó tanto? ¿Qué bajó el consumo? ¿Bajó el pedido de lana? ¿Cuál es el problema? Y el problema principal, Argentina, las casas exportadoras estaban trabajando más que nada con China desde hace años y nos habíamos acercado mucho estos años porque había un negocio más transparente de la lana por la gente que actuaba y eso hacía de que la lana tuviera una buena salida y cantidad, pero con esta pandemia China y problemas con otros países que tienen, ha frenado la comercialización de la lana. A pesar de todo, el animal hay que esquilarlo y después se verá cómo se vende. Claro, claro. Mire, yo tengo algunos años, antes la lana valía mucho porque los demás países estuvieron en guerra, necesitaban lana, necesitaban abrigo, Argentina vendió trigo agorgojado como estuvieron las vestidas a precios récord. Y la lana también llegó a tener su lugar. En cambio ahora tiene su lugar la carne. Lo que pasa es que no tenemos la gente que salga a vender nuestros productos. Ese es el problema nuestro argentino. La gente que trabaja está. La producción está en el campo lo más noble que hay. Sí, sí, sí. Nosotros precisamos la parte dirigencial. Bueno, René, nuevamente lo felicitamos por este gran logro que ganó aquí en Bordeaux 2020, que logró por primera vez en la historia de la cabaña. Así que, bueno, lo alentamos a seguir siempre con esta pasión y esta fuerza. Sí, muchas gracias por usted, por el reportaje, por poderme comunicarle a la gente que lo mejor que recibo de premio son muchas veces los saludos de los amigos y de los colegas. Así que habrá que seguir trabajando, no nos queda otro remedio.